...es que seguís revolviendo al pasado, la verdad. ¿Por qué? ¿Preguntás? Adelante, te lo pido, por favor. No nos podemos quedar callados de la boca siempre. Hay que hablar de las cosas. Si no, nos la quemamos. Sí, mirá, hablando lo que lograste. Diciendo que estás pavado, lograste que Simona quedes mal. ¿Pero qué? ¿Es mi culpa? Y sí, obviamente que es tu culpa. No sé que estás ganando revolviendo el pasado, diciendo para atrás las cosas que ya está. Ya pasaron. Te pido, por favor, que no nos hagamos los boludos. En serio te lo digo. No me estoy haciendo los boludos. A ver si entendés que yo no quiero saber más nada con esta historia. No me metas más. Lo que pasó entre vos, Simona y yo, ya fue. Ya está. Voy, ven. Hola. Dante soy yo. Ah. No, es que me quedé mal por la discusión de esta tarde y quería mandarte un mensaje para ver cómo estabas, pero me tenés bloqueada, entonces... Nada, te llamé desde acá. ¿Cómo estás? ¿Estabas durmiendo? Eh, no. ¿Vos estás enojado conmigo? No, ya está, ya está. Ya pasó. Pero igual te voy a pedir un favor. Sí, decime. Que no me llames más, por favor. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. Yo quiero estar con... con mía. Pero quiero estar en serio. Y para eso necesito... olvidarme de todo lo que me hace dudar. ¿Pero que yo te... te hago dudar? Dante, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. No me respondiste. Chao, Simona. Simona. Simona, escúchame. Pará, pará. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Querés llamar al tío? No, 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 no. No llames a nadie. Por favor, escúchame, hay que hacer algo. Pará, tranquilízate, tranquilízate. Bueno, bueno, pará. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tranquilízate, llamo a una ambulancia, llamo al médico. No, 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 no. No estás bien, no estás bien. No, 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 no. No me quieres a mí. Sí, vos no te iba a querer. No, si me quieres ayudar, digo. Sí, 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 perdón, también. Entonces no, no llames a nadie. Bueno, ¿me asegura? Sí. Mirá aquí no hay problema, no te da vergüenza. No, 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 no. Tranquila, vení, vení, tranquila. No la llames, Dante. No la vuelvas a llamar. Bueno, escuché todo lo que hablaste con Simona. Espero que no te enojes. Pero te escuché. No, no está muy bien igual que escuché. Bueno, fue de casualidad. Pero ya está, ya hablaste con ella. Seguramente te costó un montón decirle todo lo que le dijiste. Pero estuviste bien. Estuviste bien. Estuve bien. Sí, estuviste bien. Le dijiste todo lo que sentías, que estabas empezando una nueva relación, que ella te hacía dudar. Sí. Pero vos tenés que priorizarte vos. No tenés que estar pensando todo el tiempo en lo que le pasa a los demás. ¿Te acuerdas cuando me llamaste llorando, que estabas en el bar? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué estabas llorando? Y por ella, por... Pero porque te había dejado ella vos. Sí. ¿Sí? Bueno, vos tenés que priorizar lo que te pasa a vos. No tenés que estar pensando siempre lo que le pasa a ella. Vos ahora lo tenés... ¿Por qué a ti le tocas a llorar a ella? No, otra vez. Estás pensando en ella. Lo que vos tenés que hacer es pensar en vos. Ahora estás empezando una nueva relación. Y eso es lo que te va a hacer bien. Arrancar una nueva relación, simple, sin complicaciones. Pero si no pensás vos en vos, no vas a parar de sufrir. Sí, tenés razón. Bueno. ¿Querés tomar algo? Sí. Té. Sí, té. Vale, te voy un té. Vale. Te quiero, ¿eh? Yo también. Tranquila. Tranquila, no llores más. Tranquila, tranquila, respira. Andame, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras así? No, no quiero hablar. No, por favor, te lo pido. Necesito que me cuentes porque si no yo me voy a ir mal de acá, ¿entendés? Si no sé qué pasó. ¿Qué? ¿Qué? Soy una estúpida. No, no digas eso. No sos una estúpida. No, que nada, soy una estúpida. No, no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices eso? Sí, hablé con Dante, recién hablé con Dante. Ah, recién estabas hablando con Dante. Sí, sí, estaba hablando con él. ¿Y qué pasó? Nada, que me enojo conmigo misma, porque se supone que cuando una persona quiere bien a otra persona y esa persona está bien, uno se tiene que alegrar o no, tiene que estar bien. Bueno, sí. Y yo de verdad que estoy feliz por él, estoy, estoy contenta, pero no sé qué me pasa, que no, que no puedo parar de llorar. ¿Por qué te pones así? Nunca me pasa, no sé. ¿Qué te dijo él? Que está de novio. Me dijo que, que de verdad, Romeo, te juro que, que me pone contenta, me pone contenta porque él, él se merece todo lo más lindo de este mundo y que lo amen y que, pero no sé, no. Bueno, tranquila. Chata, déjame que, déjame que me arregle yo conmigo misma, que hable con mi cerebro y me calme yo, ¿sí? No, no, no. ¿Querés que te traiga un vaso de agua? No, no, no. ¿En serio? Bueno, pero, por favor, por favor, ponerte bien, no te quiero ver así. No, tranquila. Tranquila, cualquiera, usa mis llamas, ¿sí? Lo que sea. Sí, 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 yo prefiero irme a dormir al calzón. Dale, anda tranquila. Tranquila, eso. Mañana no más. Dale, después te... Dale, cualquiera, también. Te veo. Gracias, no me voy. Tratando de encontrarte Buscando una razón sin brújula Ya sé que fui un desastre Solo quise cuidarte Quién sabe a dónde, quién sabe, quién sabe, se fue tu amor, todos los mundos, quién sabe cuándo, quién sabe, a dónde, tal vez, fui tu, tal vez. Ya sé que el tiempo que perdí No vuelve con el viento Quise ser el que te lleve con el viento Quise ser el que te lleve lejos Y no lo pude hacer De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, me tocó creer De siempre hay un quijote De siempre hay un camino para andar De siempre hacia adelante ¿Qué pasa? De siempre hay un camino para andar ¿Qué pasa, señora? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Como va! ¿Qué pasa? Eh, Simona, quería contarte que Marina está pasando por un mal momento y necesita un poquito de contención. Claro, no dije nada yo, eh, no... No, no, a veces no hace falta decir nada. Vos sabés que con un abrazo uno puede ayudar... Voy a seguir con mi trabajo, permiso.